¡Volvemos a Santa Fe! ¡Finalmente se da la cumbre! ¡Lifchis, Perotti, Perotti, Lifchis! Ivana, buen mediodía de mi parte. Sí, Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía. Bueno, cumbre. A ver, es cumbre si tenemos en cuenta que es la primera reunión en la que participa Omar Perotti y Miguel Lifchis, el primero como gobernador, el segundo como titular de la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que no están a solas, esto se sabía. Perotti llegó aquí, a donde estamos nosotros, que es el data center de la provincia. La reunión no es en casa de gobierno, se eligió este sitio para poder garantizar distanciamiento social entre los presentes, porque son muchas en realidad las personas que están participando de esta reunión. De hecho, te decía, Perotti llegó acompañado de tres ministros. Walter Agosto de Economía, Rubén Mischlitz de Gestión Pública y Esteban Borgonovo de Gobierno. El primero en llegar, en realidad, no fue Perotti, que en realidad oficia de anfitrión. En realidad, llegaron los invitados primero. Y el primero primero fue justamente Miguel Lifchis. Lo hizo acompañado de Enrique Esteves, podríamos decir que son los dos referentes del socialismo en el marco de lo que es el Frente Progresista. Vinieron dos referentes radicales, pero no Carlos Facendini, que es el presidente del partido y que se decía iba a ser justamente integrante de la comitiva. Por la UCR llegaron el senador Felipe Mischlitz, del departamento de San Cristóbal, y el diputado Pablo Oliver. Vinieron además Mónica Peralda, que representa al GEN. Vino además Gabriela Sosa, que representa a Libres del Sur. Vino Gabriel Real, que representa a la democracia progresista. Y no vinieron, y me parece que eres un dato menor, ni el intendente Pablo Haskin, ni el intendente Emilio Jatón. El sector político de Pablo Haskin, es cierto, está representado porque sí vino aquí el diputado provincial Ariel Bermúdez. Habrá que ver si cuestiones de agenda les impidieron asistir. En principio, insisto, se había prácticamente confirmado la presencia de ambos, pero ni Jatón ni Haskin están presentes en este encuentro. Habló el gobernador cuando llegó a este lugar, aceptó conversar con los periodistas, planteó que esta es una reunión agenda abierta, y también dijo cuál es su expectativa. Ya ha habido una serie de reuniones, y bueno, continuamos con los partidos que pidieron reuniones, principalmente aquellos que tienen presencia legislativa. Hoy lo hacemos con el Frente, y continuaremos con el resto de los partidos, en una ronda que nos parece necesaria, auspiciosa, importante para estos momentos, tener el mayor nivel de diálogo en que cada uno de los actores y las fuerzas políticas. Sobre la dilación del pago a los trabajadores públicos, la oposición va a pedir alguna argumentación, seguro. Está muy clara, lo que estamos haciendo es el mayor esfuerzo posible para que los trabajadores puedan tener su sueldo. La caja de la provincia es una sola, está flaca, ¿por qué? Porque el sector privado está golpeado, el nivel de coparticipación y el nivel de recursos es bajo, y esa caja es donde salen los aportes. Pero además, un sector que habitualmente contribuía, un sector profesional, monotributista, contrapropista, que de sus negocios contribuía con sus impuestos, hoy no lo puede hacer, y además de no poder hacerlo, con lo cual la caja está flaca, necesita de esa caja una ayuda. ¿No hay margen para especulaciones, ni del oficialismo, ni de la oposición? En absoluto, yo creo que no hay margen de mezquindades, no hay margen para tironeos, cuando la gente está mal y está esperando, como mínimo, que las fuerzas políticas pongan lo mejor de sí para darle una solución. Yo creo que el piso de discusión tiene que ser alto, porque el nivel de demanda requiere eso, estar a la altura de lo que la nación vive, de lo que el país, obviamente, y el mundo viven, y del cual la provincia no es ajena. Poder mirar eso, poder mirar toda esa actividad prácticamente nula, nos lleva a plantearnos lo que valió el esfuerzo en la provincia de Santa Fe y lo que hay que cuidar. Bueno, esto es lo que decía Sergio Omar Perotti cuando ingresaba a la reunión, no hay margen para mezquindades, no hay margen para tironeos, obviamente, en la previa de esta reunión, donde la aspiración es poder empezar a construir otro vínculo más constructivo con la oposición. A la vez, los referentes de la oposición dicen, pero si están interesados en construir un vínculo más constructivo, no se hubieran recibido antes, porque ya presentamos dos veces la solicitud de reunión, y recién se concede a esta altura de la gestión, que lleva ya siete meses. Bueno, con estos matices se lleva adelante entonces esta reunión, que habrá comenzado más o menos doce y media del mediodía, con las ausencias que marcamos. Se nos acota en realidad que la ausencia de los intendentes tendría que ver directamente con el conflicto del transporte, tanto Hafting como Jatón aquí en Santa Fe estarían directamente involucrados en la resolución de este paro de colectivos. Así que, bueno, nosotros nos quedamos aquí y seguramente estaremos compartiendo después los resultados. Bien, no es poca cosa, más allá de que pueden tener agenda, agenda propia, y que seguramente, bueno, Hafting lo hizo el último viernes con Perotti, un encuentro mano a mano, no es poca cosa que los intendentes de Santa Fe y de Rosario, que forman parte del Frente Progresista, más allá de los matices que tengan ambos políticamente, no es poca cosa que no estén en el momento de un encuentro entre las dos máximas figuras y entre los principales representantes del espacio opositor. Sí, y a propósito de lo que vos mencionas, un mano a mano entre Hafting y Perotti, bueno, quizás tampoco es menor el dato teniendo en cuenta que ambos, tanto Jatón como Hafting, tienen justamente por ser titulares de ejecutivos municipales, relación estrecha, no sé si estrecha o no, estrecha o no, pero relación bastante periódica con el gobierno de la provincia, porque evidentemente la administración de esta pandemia así lo requiere. Vamos a ver si son cuestiones de agenda o si hay quizá alguna otra causa. Estamos en contacto, en cualquier momento volvemos con la capital provincial y el informe de Ivana Fuchs. Gracias, Sergio.